Chalco Con su permiso don Héctor y esperando no agraviarlo Aquí le traigo unos versos de su querido Chalco Chalquense de nacimiento, cien por ciento mexicano Orgulloso mexiquense, mi traje es traje de charo Ser humilde es mi destino, ser sencillo es el camino Cuando se trae la sangre, es muy fácil ser amigo Con los hermanos Barrilo, te cantamos con cariño y respeto A nuestro santo patrono, Santiago Apóstol En las casas coloradas, cuantas cosas no habrán visto La iglesia de Santiago, de sus barrios San Francisco De sus pueblos Ayotzingo, nos recuerdan en la isla San Marcos y Luis Incingo, los recuerdo con cariño Cien por ciento mexicano, vivo de mis tradiciones Si Santiago va a caballo, porque yo no he ir de charo Yo me voy, yo me despido, si no dicen lo contrario Coleando y acompañado, de mi equipo el relicario Chalquense de nacimiento, cien por ciento mexicano Orgulloso mexiquense, mi traje es traje de charo Ser humilde es mi destino, ser sencillo es el camino Cuando se trae la sangre, es muy fácil ser amigo Ser humilde es mi destino, ser humilde es el camino Gracias.